Se han aceptado condiciones que hubieran sido inaceptables en otra época. Todo el mundo se ha autoconfinado y se ha inscripto en una especie de cárcel virtual. Ya veremos después qué destino ulterior tiene todo esto. Si esto, además de ser eficaz para protegernos, va a terminar siendo finalmente un nuevo orden de disciplinamiento y de control. Que la vida se vuelva terrible o caóptica o que haya un colapso económico mundial no indica en absoluto que se provoque una transformación del capitalismo y un acceso a algo emancipatorio. Eso exigiría previamente una construcción política y la constitución de un sujeto político y emprender una aventura colectiva nueva. Sí es cierto que empieza a aparecer como una intuición de que el capitalismo ha vuelto al mundo insostenible. No hemos visto jamás nada semejante. Esto no puede ser comparado con nada. Pero de esto no surge, al menos como regla o de un modo necesario, podría contingentemente, vamos a poner contingencia a necesidad, contingentemente sí surgir algún tipo de proyecto político distinto. Pero eso sería a escala internacional y esa escala internacional hoy en día no existe. Va a haber una catástrofe económica de tal magnitud que como no haya una dirección política, popular, de izquierda, progresista, que logre articularse a las fuerzas armadas, va a emerger el fascismo. Por lo tanto, pienso que es fundamental anudar a las fuerzas armadas a un proyecto popular y de izquierdas. Habrá que pensar otra forma de sociabilidad desde el aislamiento, pero yo espero que el sujeto no se olvide de lo que era el encuentro, de lo que era tocar a alguien, de lo que era escuchar directamente la palabra de alguien, de lo que era mirar a los ojos a alguien, de lo que era que esa memoria de la experiencia no se empobrezca. Porque si verdaderamente ese núcleo se toca, realmente se habrá perdido muchísimo.